¡Hey! 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 El Dominicano se monta en el avión Tiene una contentura y se pone en vacío El Dominicano cuando llega a su país Quiere tranquilidad y sentirse feliz El Dominicano se come su lechón Me tapa una cerveza y un tremendo puterrón El Dominicano está, el Dominicano está, el Dominicano está Y en Navidad, 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 Navidad El Dominicano está, el Dominicano está, el Dominicano está Y en Navidad, 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 Navidad ¡Sus tropecas! ¡Con Fuesur! ¡Y feliz Navidad para todo el mundo! Chica Mix Musical Empower El Dominicano está, el Dominicano está, el Dominicano está ¡Navidad por montón! Cuando quiera que llegamos, hacemos un fiestón El Dominicano lo que quiere es progresar Bajar a los chelitos, traerles Navidad Comprarles una telera, también lechón asado Un ramillete de uva, un pavo cocinado Poner un musicón, que la tierra tiembre El dominicano no le para nada Como te dije ahorita, y es que estamos en Navidad Y el dominicano está, y el dominicano está, y el dominicano está Es Navidad, 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 Navidad El dominicano está, y el dominicano está, y el dominicano está Es Navidad, 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 Navidad ¡Felicidades! Y que siga el mambo, con mucho pasado, con pavo, con diva, salud pa' todo el mundo. Y compré mi puerto ya. Y tenés mi foto de la ropa formada.